La fotoprotección tiene como objeto prevenir el daño que sufre nuestra piel como resultado de su exposición a la radiación, gracias a filtros físicos, químicos, órgano minerales y biológicos. Los filtros físicos reflejan y difunden las radiaciones ultravioleta, visible e infrarroja y por tanto son filtros de amplio espectro. Además, al ser opacos a la luz, producen un efecto pantalla. En los primeros meses de vida en pieles sensibles e intolerantes se aconsejan fotoprotectores con filtros físicos ya que no desencadenan reacciones de fotosensibilidad. A pesar de no ser cosméticamente tan aceptados como los químicos presentan la ventaja de no atravesar la barrera epidémica. De entre ellos destacamos el dióxido de titanio, el óxido de zinc y la mica. En segundo lugar hablábamos de filtros químicos que absorben la radiación solar la transforman en otro tipo de energía con diferente longitud de onda de manera que resulta inocua para la piel. Tienen una mejor cosmeticidad que los filtros físicos. La legislación cosmética contempla la regulación de los filtros químicos estableciendo los filtros utilizados y las concentraciones que deben emplearse para garantizar su total inocuidad. En tercer lugar los filtros organominerales combinan ambos mecanismos de acción. Disipan la luz tanto por absorción como por reflexión. Tienen la ventaja de que son moléculas muy estables y además no producen problemas de sensibilidad. Por último hablamos de los filtros biológicos. Pese a que nos referimos a ellos como filtros, estas moléculas ni absorben ni reflejan la radiación solar. Son antioxidantes que evitan la formación de radicales libres y potencian el sistema inmunológico de la piel. Incluso pueden reparar los daños producidos por el sol. También pueden actuar como coadyuvantes de la actividad fotoprotectora de los otros filtros. Los más utilizados en este caso son las vitaminas del tipo A, C y E. Recuerda que tu farmacéutico te ayudará a elegir el protector solar más adecuado para tu tipo de piel.